Hola gente de Youtube, hoy les tengo un nuevo video para mi canal Hoy les tengo el Assassin's Creed Origins para el Playstation 4 Bueno gente, este es el nuevo juego del Ubisoft, el Assassin's Creed Origins Los gráficos son geniales y muy recomendables para todos Vamos a abrirlo Bueno amigos, este es el interior del juego Y vamos a disfrutar este juego horas y horas Bueno amigos, este es todo por el video de hoy Si te gustó, comenta, dale like y suscríbete Adiós Subtitulado por Jnkoil